Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. Así que un intruso, ¿eh? Un topo. ¿Hasta dónde tenemos que competir? ¿Hasta que nos arranquemos los ojos? Si te arranques un pelo, te juro por Dios que te arranco la gaveta. No voy a darte el gusto de ver cómo me marcho. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Niña, tú la me mierda. No admito que se considere tradicional lo que yo hice. ¿Hay algo que la empresa no sabe y debería saber? No parece que se respire toda la colaboración que sería deseable en el grupo. ¿Qué grupo? Estamos competiendo por el mismo puesto de trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!